En La Cúspide. Bien. Bienvenidos a La Cúspide. La oportunidad, Diego, de elegir. Acá puede ganar cualquiera de los dos. El tema es el dinero que han juntado para ustedes mismos y jugarlo al final del programa. Preparado, Diego, vamos a jugar con los siguientes temas. Elegí vos. A ver. ¿Sobre China y su historia o el padrino? Y vamos a elegir el padrino. Vamos a elegir el padrino. Bienvenido, El Padrino, a La Cúspide. Hay gente muy fanática del padrino. Muy, muy, pero muy, pero muy, que utiliza las frases, que te recuerda todo, que estás tomando una cerveza y te dice porque cuando en El Padrino, tiqui, 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 tiqui. Sí, señor. Y si vos no te acordás, no la viste, quedás muy mal. Porque hay gente que te dice, ¿cómo puede ser? Preparado, Diego, arrancás vos. Pregunta sobre El Padrino. El Padrino, Cúspide, 50.000 pesos. Vamos al palo y dice, ¿cuál de los hijos de Vito Corleone es interpretado por Al Pacino en El Padrino? ¿Santino, Fredo o Michael? El número 3, Michael. Sí, señor, correcto. Sí, por supuesto. 1 a 0. Mavi, pregunta para vos. ¿Qué actor interpreta a Vito Corleone de joven en la segunda parte de la saga? ¿Dustin Hoffman, Jack Nicholson o Robert De Niro? Robert De Niro. Sí, correcto. 1 a 1. Diego, ¿quién es el autor del Padrino, novela en la que se inspiró Francis Ford Coppola para realizar la saga? ¿Michael Gasso, Mario Puzzo o Humberto Eco? Número 2, Mario Puzzo. Sí, correcto. Correctísimo. Muy bien, Diego, vamos, Mavi. ¿En qué año se estrenó la primera parte de la trilogía del Padrino? 72, 75, 79. La primera parte. 75. 72. Ay, ay, ay. 72, una lástima. 2 a 1 gana Diego. Vámonos más y dice, ¿cuál de los hijos de Vito Corleone se está casando en la primera secuencia de la película del Padrino? ¿Michael, Connie o Santino? Vamos a seguir con Michael. Incorrecto. No. Connie. Esto le da vida a Mavi, que dice así. Además de interpretar a la hija de Vito Corleone en el Padrino, ¿qué otra famosa película protagonizó Talia Shire? Taxi Driver, Superman o Rocky. Rocky. Sí, correcto. Sí. Diego, preparado la pregunta, dice, ¿en qué región de Italia queda el pueblo Corleone del cual es originario Vito? ¿En la Lombardía, Toscana o Sicilia? La número 3, Sicilia. Pero claro que sí. Pero claro. Sicilia, claro que sí. Diego, tiene tres aciertos contra dos. No te podés quedar, Mavi, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué actor interpreta a Tom Hagen, hijo adoptivo y consigliere de Vito Corleone? ¿James Cannes, Robert Duvall o John Casale? Me gusta John Casale. James Cannes. James Cannes. La respuesta, ¿pasa algo si pierde? Incorrecta. Es incorrecta. Incorrecta era Robert Duvall. Ahora sí, caso de que Diego acierte la siguiente pregunta, ganará 4 a 2 la cúspide. Si falla, tenés vida y podés responder, Mavi. Si no, no. ¿Cuál de las tres partes de la saga no ganó ningún premio Oscar? La primera, la segunda o la tercera. No ganó ningún premio. ¿Cuál no ganó ningún Oscar? Tendría que ser la tercera. ¿Por qué? Porque terceras partes son malas, generalmente. ¿No? Las segundas partes no son buenas, dice el refrán. Y las terceras más malas que las segundas. Ah, mirá vos. Es otro refrán, es complementario. Es un refrán nuevo que lo inventó ahora. Pero la segunda ganó 6 Oscar. Ahí es una excepción a la regla. Me lo dijo Cindy López en el aeropuerto. En el aeropuerto. Escuchá, ¿qué hubieses dicho vos? Para mí era la segunda. La respuesta de Diego para ganar la cúspide. Dijo la tercera. La respuesta es correctísima. La tercera no ganó ningún Oscar. Felicitaciones para Diego que avanza. Gracias, Mavi, por haber venido. Muy amable. Quiero mandar un saludo, ¿puede ser? Sí. Un saludo a los eternos, mis compañeros de secundario. Promoción 1986 del Colegio Nacional Marcos Astre de Tigre. Que nos hacen el aguante y nos ven todas las noches. Muy bien, ¿eh? Gracias. Que te los encontraste por Facebook cuando nació Facebook. No, 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 nos vemos desde siempre. Viste que Facebook unía... Facebook unía... No, nosotros vivimos todos en Tigre, nos juntamos una vez por mes hace 30 y un pico de años. Todos en 30. Porque volvieron de Bariloche y no se cortó. Y no se cortó, no se cortó. Y ya fuimos dos veces más a Bariloche. Bueno, gracias, Leo. Gracias por tu magia en la jornada de hoy. La pregunta final está en pantalla y dice... Se intentó, o sea que no se realizó, ¿no? Correcto. Se intentó. Se intentó. 110.000 pesos por 10 opciones. Una única reducción. 55.000 pesos, 5 opciones. Sí, sí. Usted decide. Bueno, vamos a reducir. Vamos a reducir. Perfecto. 5 opciones. Luján, San Nicolás, Lobos, Tandil, Varadero por 55.000 pesos. Tengo un poquito de tiempo, ¿no? Para ver. 10 segundos. Un poquito más. No hay más. No puedo. Tengo acá esperando. Rock Lover. 1970. Bueno. Varadero, Leo. ¿Será Varadero o no será nada? Bueno, ¿estamos listos? Estamos listos. Perfecto. Señoras y señores, Varadero es la respuesta elegida por 55.000 pesos por Diego Zucchiatti, 52 años, chofer de personas discapacitadas, casado y de José León Suárez. Un abrazo grande para todos. Tu respuesta es incorrecta. Ay, ya. Lobos. Era la respuesta correcta. Este festival de música joven, que fue un fin de semana repleto de actuaciones y culturales en la Laguna de Lobos. Actuaron mejor, actuaron, bla, 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 bla. Pero estaban los gatos, manal, barra de chocolate, etcétera. Pero no terminó siendo el gusto argentino que todos deseaban. No pudo ser. No pudo ser. Le mando un saludo, puede ser cortito, a todas mis amigas y a mis amigos que me ayudaron. Y un beso para Geraldine. Muy bien, muchas gracias. Geraldine, ¿no es tan Geraldine? Así es. Yo también te mando un beso porque hoy me trajiste un café. Superaste a Miss Paraguay. Eso no es poco.